Hola y bienvenidos a la quinta parte del curso de firmas donde aprenderemos como colorear ya la firma por ultimo para colocarlas en nuestros foros Bueno vamos a comenzar creando una nueva capa Nos vamos a imagen, aplicar imagen Ahora nos vamos, duplicamos la capa, clic derecho duplicar capa Nos vamos a imagen, ajustes, tono y saturación Y aquí jugamos con los tonos y la saturación del modo que ustedes quieran Como pueden ver nuestra firma esta cambiando de color En mi caso voy a dejar este que esta aqui Y aun una vez estando el color que queramos Nos vamos a la herramienta de borrador Y borramos algunas partes para que se vayan mezclando los colores Que nos vaya quedando algo mas o menos asi Ahora ya una vez estando los colores que queramos Vamos, creamos una nueva capa Vamos a imagen Aplicar imagen Y nos vamos a filtro Y le damos un topaz de noise Aquí escogemos el color normal De arriba o el de abajo El que ustedes quieran De su preferencia Y aquí le movemos Este filtro nos ayuda a quitar el ruido de la firma Esta un poco lenta mi computadora Como ya saben Durante el curso Y ahora a veces quitándole el ruido de la firma Le damos en ok Ya una vez teniendo nuestra firma Quitado todo el ruido Para que no se vea pixeleada Nos vamos nuevamente a filtro Nos vamos a Adnick Solot Software Color FX Y aquí escogemos El color que quiera El color de su preferencia En mi caso voy a escoger este Aquí pueden mover el balance Y una vez estando El color que queramos Le damos en ok Y por último Por último nos vamos a filtro Y nos vamos a Topaz Ajuste Esperamos un poco Cargue Y aquí escogemos El color Que prefieran Ustedes Hay mucha variación Aquí Que nos ayuda A mantener la firma Como Los resultados Que deseamos Como pueden ver En mi caso Yo voy a escoger Este Aplicamos Aplicamos En ok Y como Ya pueden ver Aquí ya está Nuestra firma Terminada Por último Ustedes pueden Colocar La fuente O lo que Ustedes quieran Aquí Para que Diga Su nombre O todo Para que la coloquen En su foro Bueno Eso es todo Del curso De firmas Espero esto Les haya servido Para que aprendan Ahora Simplemente Les voy a hacer Una demostración De todo Desde cuando Comenzamos En las capas Con un simple Stock Ahí Fue cuando Fue combinando Los C4D Poco a poco Son los pasos Que fuimos haciendo Durante todo el curso Poco a poco Le fuimos dando Profundidad Iluminación A toda la firma Pueden ir viendo Los cambios Y al final El resultado Fue este Bueno Eso es todo Amigos Espero les haya gustado Este curso De firmas Y hayan aprendido Algo Aclaro Que este No es un curso Profesional Ni nada Por el estilo Es para aquellos Que apenas Van iniciándose En esto De las firmas Para que se den Una idea Más De como Diseñarlas Espero Se suscriban Comenten Y califiquen El video Y muchas Gracias Por ver Este curso De firmas Que la verdad Me llevo Unas cuantas Horas Hacerlo Disculpenme Por mis errores Espero Sigan Mirando Mis tutoriales Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima